Hola, soy Francisco Pavés. Vamos a templar chocolate blanco. A pesar que hay gente que dice que el chocolate blanco no existe, pero sí existe y yo les voy a explicar por qué. Entonces vamos a partir por disolver el chocolate blanco. Quiero que hagamos una especie de muestrita porque el chocolate blanco es más delicado que todos los otros para trabajarlo. Es muy delicado, entonces quiero mostrarles algo para que ustedes se den cuenta inmediatamente haciéndolo con una monedita, inmediatamente se den cuenta cuando la temperatura del agua está bien o si está mal. Cuando la temperatura del agua está bien, lo vamos a poner acá para que se vea el fondo. Empieza el chocolate a disolverse en forma bien cremosa. Cuando se pasó la temperatura, esto queda como granulado. Pueden hacer la prueba perfectamente antes de empezar a disolver. Si no se granula, estamos ok y le ponen todo el chocolate nomás. Si se granula, tienen que enfriar un poquito el agua porque se les va a quemar. El chocolate blanco se quema con mucha facilidad. ¿Por qué se quema con tanta facilidad? Porque el chocolate blanco tiene leche y la proteína se seca en los 60 grados Celsius, por lo tanto, si se le pasa la temperatura del agua de los 60 grados, el chocolate se va a quemar rápidamente. Y por ningún motivo dejarlo solo, como les decía, como les digo siempre en las clases. El chocolate siempre hay que estar encima de él, revolviendo hasta cuando se disuelva completamente para poder obtener un buen comportamiento del producto porque si no tenemos el problema que nos empieza a fallar al comienzo. Y cuando falla al comienzo, o sea, si el chocolate nos queda mal disuelto, nunca vamos a tener un producto bonito, nunca, porque lo matamos ahí, en la partida. Disolvimos el chocolate blanco, estamos listos. Esto es lo que sale. ¿Cuándo podemos conseguir esto? Cuando usamos la temperatura adecuada, que son no más de 50 grados Celsius. Si le damos más de 50 grados Celsius, esto va a ser una pelota. Se nos va a poner el chocolate espeso, se va a agrumar, se va a volver a ir manejable. Ahora quiero un poquito aclarar el tema del chocolate blanco. Hay mucha gente que piensa que el chocolate blanco no existe. Hay mucha gente que a mí me han preguntado un montón de veces y aseveran que el chocolate blanco es pura grasa y no es así, para poder entender. Porque el argumento de la gente, el principal argumento que tiene es que dice que el cacao es café, por lo tanto el chocolate no puede ser blanco. Para eso hay que entender que el chocolate, el cacao digo, se compone de dos cosas. La parte sólida del cacao que sería lo que conocemos como polvo y la mantequilla de cacao. La media más o menos en el mundo de un granito de cacao es 50 y 50. 50 de manteca, 50 de polvo. Entonces, ¿qué pasa? El cacao se puede separar la parte sólida, que es lo que conocemos como polvo, y la manteca. Y curiosamente, siendo el cacao color café, la manteca de cacao es de este color. Un amarillo claro, un amarillo pálido, ¿no? Entonces, el chocolate blanco es chocolate, ¿no? Porque está hecho con mantequilla de cacao. En Chile, para que un producto sea chocolate, de acuerdo a la reglamentación, tiene que tener sobre un 23% de cacao. El chocolate blanco de Newcover tiene un 29% de mantequilla de cacao. Por lo tanto, existe el chocolate blanco de verdad. Pero no se confundan porque también existe el chocolate blanco de mentira. El sucedáneo de chocolate blanco está hecho generalmente con aceites de palma africana. Ese signo no tiene cacao. ¿Se fijan? Esa es la diferencia. El chocolate blanco tiene un proceso, el proceso de disolver y toda la onda es el mismo, pero cambia en el rango de trabajo. En el rango de trabajo cambia. ¿Por qué? Porque como tiene leche, se le agregó a la mantequilla de cacao, ¿no es cierto? Se le agregó la leche y el cacao desconoce. El cacao es como celoso, no le gusta que le metan cosas que no le corresponden. Entonces, aquí pasa la cuenta en el proceso de templado. Un chocolate de leche baja un grado abajo en el templado y dos arriba. Por ejemplo, un amargo se templa entre 28 y 31,5. En ese rango se puede trabajar. Un chocolate de leche es entre 27 y 29,5. Baja un grado abajo y dos arriba. Entonces, vamos a templar este chocolatito blanco para que la gente vea cómo se hace y cuál es el rango y cómo se comporta. Porque miren cómo está. Miren qué hermoso. Yo lo encuentro maravilloso este chocolate. Lo veo muy bonito porque la fluidez es espectacular. El color igual, el sabor de hablar. Es muy, muy rico. Entonces, lo vamos a templar. Y ojo que no tiene que pasarse porque cuando se pasa más abajo de los 27 grados Celsius, se empieza a poner rápidamente duro. Entonces, tenemos que mantenerlo siempre dentro del rango que sería 27 grados abajo y 29,5 grados arriba. Ahí ya estamos listos con la temperatura. Ustedes dirán, pero si no ha tomado la temperatura. ¿Cómo puede saber? Pero estoy tan acostumbrado a un chocolate que yo lo miro ya y sé cómo está. 27 grados tiene que tener abajo. Hasta 27 tenemos que llevarlo. 27,2. Con la levantada que lo voy a hacer, queda listo. Donde lo vamos a sacar, termina de enfriarse. Y de ahí, después le pegamos una vueltita donde vamos a formar los cristales estables y nos puede llegar hasta 29,5 máximo. Si se nos pasa más arriba, no tenemos que trabajarlo. Tenemos que esperar que baje. Revolviéndolo, se bate un poquito y baja rápidamente. Ya. Entonces, tenemos 27 ya. Y van los 7 minutos que hay que poner, o sea, 7 segundos. Ojo, no se van a equivocar porque yo siempre me equivoco cuando digo 7 minutos. Pero no, son 7 segundos. Se revuelve bien. Después que se coloca esos 7 segundos, se revuelve bien. Es casi como batir. Es casi como batir para que se emparejen los cristales. Y miren la fluidez como prácticamente no cambió. ¿Se fijan? Delante estaba caliente con 50 grados. Y ahora tiene 28, 29 y miren. Se mantiene impecable. ¿Ya? Está templado el chocolate. Tenemos una linda fluidez. No se puso espeso. Quedó súper bonito, con una fluidez bastante buena. Y está templado. Por lo tanto, ahora vamos a poner un poquito de aire caliente al molde, que es lo que hay que hacer para tener un mejor brillo. Y vamos a moldear. Vibrado. El vibrado es para que salga el aire y los bombones no queden con hoyitos por el otro lado, porque si no quedan hoyitos y pareciera que están apolillados. Ahora, refrigerado por 20 minutos. Estaría listo entonces el bombón de chocolate blanco. Lo vamos a sacar también. Aquí no se puede ver qué tan transparente está porque es blanco. ¿No? En este no correría esa versión de que se puede ver cuando está transparente el molde. ¿Ya? Pero, estando los 20 minutos vamos a estar bien igual. Un golpecito no fuerte. Tampoco es que el molde caiga parejo, sino más bien topa ahí, pero no atrás, para que se despeguen todos. Miren. ¿Se explica? Ahí andó un poquito perfeado. Entonces, ahora nuevamente el guante para poder trasladarlo hacia el plato. Terminamos ya la clase de chocolatería con este producto blanco y ustedes pueden ver, las palabras están de más acá, es cosa de ver el brillo que tiene el chocolate, lo bonito que se ve presentado, lo apetitoso. Por lo tanto, abre mucho el apetito. Así que eso sería todo por hoy y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Música 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 ¡Gracias!